Ciudad de México, El Universal. Guión pasajeros de una combi que circulaba por la calzada ermita Zaragoza, en Iztapalapa, golpearon a tres presuntos asaltantes quienes intentaron quitarle sus pertenencias. Almohadilla ZCN, dan golpiza a asaltantes de pasajeros. En redes sociales circula video que muestra a vecinos de San Miguel Teotongo, de la delegación Almohadilla Iztapalapa, golpeando a tres jóvenes, quienes aparentemente minutos antes habían asaltado una camioneta de transporte público. PIC.twitter.com barra X9OPF6, Zona Cero Noticias, arroba noticias Zona Cero, 6 de septiembre de 2018. Este jueves por la tarde, dos hombres y una menor de edad abordaron la unidad 526 que salió de Indios Verdes hacia el municipio de Chalco, en el Estado de México. En el trayecto, uno de ellos sacó un arma de fuego, apuntó contra los pasajeros y disparó hacia el toldo de la combi para generar terror. Después de que los usuarios descubrieron que el hombre tenía dos cómplices, decidieron actuar y retenerlos hasta que llegara la policía. Algunos pasajeros, molestos, comenzaron a golpear a los tres implicados. El conductor del transporte público paró la marcha sobre la autopista México-Puebla y los pasajeros tundieron a los asaltantes. En un video divulgado en redes sociales aparecen los ciudadanos y otros conductores que circulaban por la avenida cuando golpean a los tres supuestos delincuentes y también discuten entre ellos. Ya déjenlos. Ya no les peguen, ya los agarraron, dijo una de las señoras mientras otra persona le respondió, es que no saben cómo se ponen. Ellos sí disparan, a nosotros nos matan. Mientras la gente pedía que los tres implicados fueran llevados a la cárcel, la primer mujer insiste en que dejen de golpearlos. Todos tenemos familia, repetía. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, SSPCDMX, informó que agentes adscritos a la unidad de protección ciudadana Teotongo patrullaban por la lateral de la autopista México-Puebla cuando una persona los alertó del asalto en la unidad del transporte público. Castigo los dos hombres y la mujer permanecían boca abajo sobre el asfalto cuando comienzan a recibir una serie de golpes, por lo que uno de los agentes se arroja sobre ellos para intentar protegerlos en espera de apoyo para poder trasladarlos hasta el Ministerio Público. Luego le pidieron al conductor una revisión al vehículo y los pasajeros señalaron a dos hombres y una mujer, como quienes momentos antes los habían asaltado. Los policías controlaron la situación y arrestaron a dos hombres de 23 y 20 años, así como a un adolescente de 17 años. Cuando se le hizo una revisión encontraron una pistola tipo revólver, calibre .22 milímetros, con cinco cartuchos útiles y uno percutido. Siete de los usuarios afectados decidieron presentar su denuncia en la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia Iztapalapa 6, donde fueron presentados los tres imputados, junto con el arma asegurada.